Nos vemos en el día del juicio, vete preparando Mi abogado es el hombre aquel que viste en el palvario Y entre lágrimas viste morir allí crucificado Y cuando creíste que vencías, cuando tu cara formó una risa Se paró del valle de los muertos solo el tercer día Ve buscando asesoramiento de tus abogados Porque yo estudiaré la ley que Cristo ha preparado Y cuando todo esto se termine, cuando sientas que lo has logrado Le verás bajando de una nube y tomará mi mano Nos vemos en el día del juicio, vete preparando Nos vemos en el día del juicio, vete preparando Mi abogado es el hombre 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 Mi abogado es el hombre